Un chabón me dijo, flaco, ¿podés dejar de gritar la reconcha de tu madre? Paren. ¿Hola? 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 ¿De dónde sos, amigo? ¿Qué sos, vecino mío? Pero, boludo, si sos, vecino mío, tocame la puerta para decirme la concha de tu madre. ¿Qué me venís a llamar? Pero, amigo, igual tenés una foto de que sos una persona grande. Si sos, vecino mío, tocame la puerta y la arreglamos hablando, amigo. Te mando un abrazo. Tenía una foto de una persona grande, ¿eh? Igual, claramente, o sea, si me toca la puerta no te voy a abrir, enfermito. No te voy a abrir, boludito. ¿Y sabés qué? Y si te abro, yo tengo el high, tengo la ventaja, porque estoy en la terraza de mi casa. Cuando me toques la puerta, agarro y desde arriba te tiro un maldazo de agua. La estrada del... No, amigo, soy hasta coach en la vida real, boludo. Soy hasta coach en la vida real. Igual podía ser un vecino mío. Les juro que tenía foto de un chabón grande. Me he chupado la pija si es un vecino mío. Gracias. Gracias. Gracias.